Biotedor es una infusión cuya fórmula está basada en plantas de cultivo ecológico, especialmente elaborada para ayudar a conciliar y mantener un mejor sueño. Eneldo. Las semillas de eneldo se han utilizado tradicionalmente para el insomnio y otros trastornos del sueño. En diferentes estudios se ha evidenciado que puede reducir la presión arterial, la frecuencia cardíaca y que además puede dilatar los vasos sanguíneos y estimular la respiración. Manzanilla. Algunas investigaciones preliminares sugieren que la apigenina puede unirse a los receptores del ácido gamma-aminobutírico, GABA, neurotransmisor ansiolítico por excelencia. Otros principios activos de la manzanilla podrían ser también responsables de su actividad sedante. También se usa como apoyo en casos de insomnio. Melisa. Se ha utilizado tradicionalmente como sedante, antiespasmódico y para facilitar el sueño. La Agencia Europea de Medicamentos recomienda su uso tradicional como infusión para aliviar los síntomas producidos por el estrés mental y para facilitar el sueño, así como para los trastornos digestivos leves. Menta. La menta tiene propiedades sedantes que pueden ayudar a disminuir el insomnio. Tiene un efecto de apoyo para la ansiedad, especialmente la de tipo somático, caracterizada fundamentalmente por síntomas gastrointestinales. Tila. La tila tiene un efecto sedante por lo que está especialmente indicada para apoyar estados de estrés y ansiedad acompañados de insomnio. In vitro. La actividad antiespasmódica de la tila se ha podido explicar por su contenido en flavonoides y aceites volátiles. Lúpulo. La actividad sedante del lúpulo se debe aparentemente al aumento de la actividad delgaba que tiene un efecto inhibitorio en el sistema nervioso central. Hay estudios que sugieren que combinar el lúpulo con la valeriana aumenta su efectividad por la sinergia que poseen. Valeriana. Varias investigaciones muestran que la ingesta de valeriana por vía oral reduce el tiempo de inicio del sueño y mejora la calidad subjetiva del mismo. Anís verde. El anís verde es una planta medicinal muy utilizada para combatir síntomas digestivos tales como dispepsia y gases debido a sus propiedades carminativas y antiespasmódicas. También posee una acción sedante leve. Dificultad para conciliar el sueño, despertares nocturnos, cansancio o agotamiento nada más despertar. Son algunas de las problemáticas relacionadas con un mal descanso nocturno. Esto suele conllevar un peor desempeño de la actividad diurna, la pérdida de atención y de concentración, así como un aumento de la irritabilidad. Como objeto de ayudar a aquellas personas con problemas de sueño, desde Josenea Bio se ha diseñado una fórmula basada en plantas de cultivo ecológico que actúan sobre gran parte de las dificultades en el descanso. Gracias por ver el video.